Good morning student, quien te habla es el teacher Johnny. Hoy estaré con ustedes en la sección del tercero de secundaria en la asignatura de biología. Bien chicos, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 1, que lleva por nombre División Características de los seres vivos. Ok, para esto les voy a presentar un video, que es una breve introducción de lo que trata sobre las características de los seres vivos. Posteriormente vamos a hacer lectura de unas definiciones y unas características allí, que están en tu compendio. Y le vamos a dar respuestas a una autoevaluación para dejarte una tarea. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el video. Adelante. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los cinco reinos de la naturaleza. Reino monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo tiene que cumplir con ciertas características. Estas son. Están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana celular. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula. Y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida-combustible en energía, la conversión de comida-combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles. Tejido Grupo de células que llevan a cabo una función común Órganos Grupo de tejidos que llevan a cabo una función común Sistema de órganos Grupo de órganos que llevan a cabo una función común Organismo Un organismo vivo completo Excreción Expulsan desperdicios Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicios son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición. El modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia. Y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran En este proceso, el oxígeno es inhalado dentro de un organismo viviente y el dióxido de carbono es exhalado. Existen dos tipos de respiración, la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y, eventualmente, adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y, además, se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Muy bien chicos, espero que luego de haber visto el video, pues tenga ya una idea intuitiva de lo que trata sobre características de los seres vivos. Quiero que entonces, vamos o vamos a realizar unas breves lecturas con respecto a lo que es la definición de los seres vivos. Pues fíjate que todo ser vivo es en última instancia una porción de materia, pero de tipo animado, lo cual significa que tiene una organización extremadamente compleja. Además, posee características propias, metabolismo, reproducción, crecimiento y evolución, entre otras, ¿ok? También, los seres vivos constan de unas ciertas características, es decir, características de las cuales una de ellas es la organización compleja. ¿De qué trata esa organización compleja? Pues la célula es la unidad básica y fundamental de todo ser vivo. Existen seres vivos unicelulares y otros pluricelulares, ¿ok? Al hacer estudios de las células, se puede comprobar que hay una existencia de niveles de organización. Estos niveles de organización van desde lo que es partículas subatómicas, bioelementos, biomoléculas, agregados supramoleculares, organelas, tejidos, órganos. Además del órgano, también está lo que es sistema, entre esos sistemas digestivos, sistema respiratorio, sistema nervioso, entre otros. ¿Ok? Entonces, la organización compleja es una característica. Ahora, otra característica es el metabolismo. El metabolismo es el intercambio de materia y energía. Allí, los seres vivos son un sistema termodinámicamente abierto. Es decir, que constantemente intercambian materia y energía con su entorno. ¿Ok? También tenemos otra característica que es la de la reproducción. Bien, aquí en la reproducción está la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Ok? Pero primero que nada, ¿qué es la reproducción? Bueno, es la capacidad de todo ser vivo para producir descendencia. Esto garantizando con ello la continuidad y perpetuidad de su especie. Como ya te dije, existen dos tipos de reproducción. La reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿De qué trata la reproducción sexual? Bueno, esta se caracteriza porque participan células sexuales que se unen. Dichas células transportan material genético de cada progenitor. Y también tenemos la reproducción asexual. En esta reproducción asexual no participan las células sexuales. Aquí no existen variabilidad genética. Y muchos descendientes provienen de un solo progenitor. Siendo los descendientes idénticos a los progenitores. ¿Ok? También otra característica que es la siguiente. La del crecimiento. Esta característica tiene la capacidad de los seres vivos para aumentar en masa y volumen. ¿Ok? Bien. Aquí participan lo que es en los organismos unicelulares. Pues allí el crecimiento se da por aumento de masa celular. Mientras que en los organismos pluricelulares el crecimiento se produce por aumento de la masa celular. Y aumento en el número de células. Debemos tomar en cuenta también lo que con respecto a las plantas. Pues ellas, las plantas tienen un tejido. Pero el tejido de ellas es meristemático. Cuyas células están en constante división. Es decir, ocurre una mitosis. También otra característica es la siguiente. Acá tenemos lo que es homeostasis. ¿En qué consiste? Bueno, todo ser vivo tiende a mantener sus condiciones internas lo más constante posible. La cual garantiza su funcionabilidad y estabilidad con mucha eficacia. Pero la alteración de dicho equilibrio interno implica una serie de anomalías que en muchos casos conducen a la muerte. ¿Bien? Otra característica que hay es la de la relación. Esta consiste o tiene que ver con la sensibilidad e irritabilidad. Acá los seres vivos están provistos de un conjunto de estructuras que le permiten captar estímulos externos e internos. Llamándose a esto sensibilidad. Dichos estímulos son interpretados por estructuras especiales. Además, los seres vivos tienen capacidad de responder a dichos estímulos. Llamándolo a esto irritabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, el crecimiento de la raíz para la captación del agua. Si te das cuenta, la raíz busca hacia abajo, hacia la tierra, más abajo de lo más profundo para buscar el agua. En las raíces de los árboles, por ejemplo. Y otra tenemos el crecimiento. Otro es el tallo. El crecimiento del tallo que se orienta hacia la luz, busca hacia arriba. Por eso va hacia arriba el tallo, buscando hacia la luz. Bien, otra característica es la evolución, que es una característica muy importante. Acá, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es una ley universal. Esta ley universal también es aplicable a los seres vivos que son de la naturaleza material. ¿Ok? Bien, otra característica y la última que tenemos acá es la adaptación. En esta característica, esto trata de que es el producto o resultado de la evolución. Es decir, los seres vivos actualmente existen, perdón, los seres vivos existentes, se han adaptado perfectamente a su medio ambiente o el entorno que le rodea. Lo cual es cambiante para ello. Las especies se adaptan a las nuevas condiciones o, en caso contrario, van a desaparecer o desaparecen. Bien, chicos, ya te he nombrado entonces las características y en qué consiste cada una de ellas. Quiero que vayas ahora a lo que es autoevaluación. En autoevaluación vamos a dar respuesta a lo siguiente. En esta tenemos la primera, la número uno de autoevaluación. Se denomina a la capacidad de los seres vivos para responder a los cambios o estímulos del medio interno o externo. ¿Ok? Acá, ojo, fíjate lo que dice, se denomina a la capacidad de los seres vivos para responder a los cambios o estímulos del medio interno o externo. A esto le vamos a denominar lo que es irritabilidad. ¿Ok? Esto se le denomina como irritabilidad. Marcas la opción A. Y avanzas con la siguiente. La descripción de nuevas especies descubiertas en las profundidades del océano es materia de estudio de la, la zoología. Marcas la opción A. ¿Ok? Y avanzas con la siguiente. Dominio de la biología que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra. A esto se le llama biogeografía. La opción B. Biogeografía. ¿Ok? La siguiente. La unidad fundamental básica de la ecología que resulta de la relación de los seres vivos y su medio es ecosistema. Marcas la opción E. Y avanzas con la siguiente. La malacología. Estudia que los moluscos. ¿Ok? Marcas la opción A. Los moluscos. Vamos con la siguiente. Un científico estudia los diversos tipos de seres que recten como las lagartijas. Probablemente su especialidad es rectología. ¿Ok? Tiene que ver con rectiles. Rectología. Y avanzas con la siguiente. Señale la proposición donde solo hay crustáceos. Ok. La proposición donde solo hay crustáceos es cangrejo, langosta y camarón. Por lo tanto, marcas la opción E. Cangrejo, langosta, camarón. La siguiente. La entomología estudiará. Ok. La entomología estudia los insectos. Y lo que son insectos son grillos y cucarachas acá. Esto que tenemos aquí. Son grillos o grillos y cucarachas. Ok. Marcas la opción E. Recuerda. La entomología estudia los insectos. Avanzas a la siguiente. La capacidad de respuesta frente a un estímulo recibe el nombre de relación. Ok. Relación. Marcas la opción D. Y avanzas con la siguiente. Y esta es la última. Dice así. Las características fundamentales de todo ser vivo. Recuerda que lo acabo de nombrar. Homeostosis. Bueno, esto es homeostasis. Pero corrígelo aquí. Es que no importa. Eso es. Esta es una característica. Metabolismo. Recuerda que metabolismo. En sí es una característica también. Reproducción es una característica. Y relación es una característica. Ok. Por lo tanto, marca la opción A. Que tiene que ver con la 1, la 2, la 3 y la 4. Por supuesto. Bien. Y que te voy a asignar yo. Vamos a dejarlo hasta acá. Pero te asigno a ti una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Quiero que le des respuestas a la parte que tienes allí de preguntas. Ojo. No te voy a decir que son todas. Pero de allí escoge 10. 10 preguntas y dale respuesta. Bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes hacer lectura del compendio. Las bases teóricas. O en su defecto puedes buscar alguna ayuda digital. Como lo es el internet. No hay ningún problema. Siempre y cuando le hagas buen uso a eso. ¿Ok? Bueno chicos. Entonces me envías esa evidencia de la tarea. Y me envías la evidencia de que. Acá si vas a marcar lo que te dije. Las opciones que marcaste. Bien. Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.